Canto por todas esas personas que ya sé dónde están viven en Etiopía en Gambón Hospital es el lugar se dejan la vida a trozos de tanto y tanto luchar y nunca se enorgullecen de lo que han dado y han de dar nadie ha de convencerlos que han de continuar ayudando a los enfermos así hay mucha gente que curar son héroes anónimos mensajeros de la paz gente que van de incógnito solo saben ayudar poco se les reconoce su entrega y su afán no es que mucho les importe pero sufren frialdad solo le temen al miedo al miedo y a nada más pues su misión en la vida es ayudar a los demás solo es para vosotros es a mi humilde canción no dudéis pues las escribo así con toda mi admiración son héroes anónimos mensajeros de la paz gente que van de incógnito solo saben ayudar son héroes anónimos mensajeros de la paz gente que van de incógnito solo saben ayudar solo saben ayudar solo saben ayudar que van de incógnito no es que van de incógnito no es que van de incógnito no es que van de incógnito solo saben ayudar